¿De esto quién se quiere confesar, muchachas? Yo. Nadie. Tú. Nadie. ¿O tú? Dios mío. Mira, Juan. No, yo no estoy viendo tu flor. Sí. Y me imagino el fruto. Me tiembla todo como gelatina. A ver, a ver. ¿Qué? Brinque. ¿Qué brinque? A ver si tiembla todo. No. Esto es en serio, padre. Tengo que confesar. Soy alcohólico. Ay, alcohólico, perdón. Tengo que confesar que el día de hoy estoy nerviosa. Pero al mismo tiempo, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque como todos sabrán, el día de hoy, gracias Tigresita por venir de Perú aquí a la Ciudad de México. Gracias Tigresita por venir. Pero me enteré que me tiene que quitar mi lugar. Y ahí es la conductora número uno. Sí, sí, ahí es la conductora número uno y yo lo sé, ella es muy buena, allá es la Tigreza del Oriente. Yo pensé que yo era también igual de buena. Estás. Ay, me caí de buena, perdón. Me estoy cayendo, me caí, me estoy cayendo. Pues te recogemos. Lo que sí quiero confesar es de que, Tigresa, un mensaje para ti. Sé que vas a venir el día de hoy. Un mano a mano. Vamos a cantar juntas. Yo ya ensayé toda la noche, no traigo ni voz. Pero sí. Si luego quieres otro mano a mano, yo te ayudo. No, porque también, si yo yo le gano, le voy a traer a la verdadera Tigresa. Nosotros aquí estamos a la Tigresa, a la Tigresa, a la Tigresa, a la Tigresa. La Tigresa, a la Tigresa, a la Tigresa, a la Tigresa. ¡Eh, eh, 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 eh! Pacelita, déjame. En el nombre del mambo, la rumba y el cha-cha-cha. No se acereje. No, ¿por qué? Yo le voy a poner sazón, sazón, sabor al asunto. Es que fíjese padre, cito, alcohólico, pues resulta que yo antes pecaba por las noches, cuando me iba bien pecaba por las tardes, cuando me iba re bien pecaba en las mañanas. A ver, con razón el otro anda todo flaco, jeroz y sin ilusiones. Pero fíjese, pero fíjese que ahora ando pecando a toda hora. ¿Y con quién? Pues con el mismo. ¿Pero a la mañana qué hora? No, lo que pasa es que estoy viviendo con el novio. Entonces, desde que vivo con el novio, me hace falta que vaya a la casa a darnos la bendición, ¿no? ¿No se puede? ¡Ay, hereje! Vives en pecado, como animalitos revolcándose en pecado. No, no, pero el anillo ya viene. ¡Ah, ya está! Entonces, esa es mi confesión. Vivo en pecado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡En penitencia! ¡Ah, la señora Raquel Vigorra vive en pecado! Bueno, yo quiero decirles, mi acolito amigo... Lo dije bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Mi acolito amigo, que mucho se habla de Shakira y de Piqué, que les van a pagar 150 mil euros, 150 mil dólares a la exclusiva. Yo quiero decirles, yo, Fernando del Solar, porque me debo a mi público, tengo una exclusiva. Tengo fotos exclusivas y ya sé... Se la ganaste, Anita. Que después de tanto vivir en pecado, a Raquel Vigorra no le dan las cuentas. No, ¿de qué? ¡No me dan las cuentas si tenemos pruebas! ¡No! ¡Que después de la prueba! ¡No le dan las cuentas a la prueba! ¡Tengo la tarjeta! ¡No hay ratatos! ¿Quién? Le estaban haciendo un examen porque parece que está en barandales, muchachos. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No sirve, no sirve, no sirve! ¡No, no sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡No 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 sirve, Raquel Vigorra, muchachos! ¡No, no es cierto! ¿Cómo ven? Me estaban sacando sangre para otra cosa. ¿Para qué? ¿Para otra? ¿Qué estudio? ¿Para lo de la prueba de la orta de estrellas? ¡No! ¿Es el artículo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Orden de estrellas! ¿Por qué? ¡No, no sirve! ¡No, no sirve! ¡Oye! ¡Me va a caer la chica! ¡No sirve otra abuela! ¡Quiero pedir aquí mi confesión en secreto, por favor! ¡Ya, no lo pásale! ¿A ver qué? ¡No! ¡Te quiero pedir que mi confesión sea en secreto! ¿Qué? ¿Por qué? Porque se me cae la cara de vergüenza. No quiero ver a mi compañera Raquel Vigorra. ¿Qué pasó? De frente. ¿Por qué? Porque a raíz de su supuesto... Ayer me habló Fernando del Solar y me dijo que... que Raquel Vigorra estaba embarazada. ¡Sí! ¡Es cierto, es cierto! ¡No, esto ya se está poniendo! Y la tuve que cancelar para el carnaval de Minatitlán el 18 y el 19. Discúlpame Raquel, no te voy a poder... no te voy a poder llevar... ¡Ah! ¡No te voy a poder! ¡Me tengo que proteger con la gente que me... ¡No te voy a poner! 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 ¡No, no, no! ¡No te voy a poner! ¡No te voy a poner! ¡Atención, pecadores y herejes confundidos! Atención, pecadores y herejes confundidos. Aquí perdonamos sus blasfemias, pero con una buena penitencia. ¿O sin contrato de mi papá? ¿Qué? Lo que pasa es que no me deja trabajar, se niega de que yo salga de mi casa, que se va a quedar sola mi mamá Pero le digo, mamá, ¿quieres que te ponga una nana para que no te quede sola? Ay, dile a tu papá que no se preocupe, que el lechero va todas las mañanas No, lo que quiero es que ya me deje de estar solita, no me deje hacer nada O sea, ya, tiene a su Hughie, ya que lo proteja él ¿Tiene a su qué? Hughie ¿Qué es eso, hija? Su protegido, su niño protegido ¿De qué me hablas? Eso me suena a secta Ah, pues yo quiero decir que mi vecina, pues así como que me está matando, no, pero me está muy gorda, ya está grande la señora Y todavía se pone ahí a, como una niña chiquita, a pelearse, a agarrarse los cabellos Le digo, ya estás, le digo, ya estás, buca, le digo, ubícate Pues por razón se no haga la señora, si así le dice Pues es que no entienden de otra manera ¿Y qué tan mayor está? ¿Ya para que la tierra la reclame o todavía no fueron los años? No sé, 45, 45 No, todavía aguanta, todavía aguanta Bueno, pero, pues tú estás bien chavita Ay, 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 enfríntatele, enfríntatele a él y a su Hugh Hugh ¿Su qué? No te me vayas a hacer aquí, ¿por qué? ¡Huy! ¡Oh, Huy! Que no se vale, que si tuvo cinco hijos, a los cinco hijos tienen que cuidar. ¡Eso! Que si tú no fuiste planeada, no es tu culpa. Que si tú eres de lechero, ¿y qué? Hola, mi mamá. ¿Qué te hace? Que no me da para la escuela. ¿En qué estás estudiando? Sí, sí es. ¿De qué, mijo? De la comunicación. ¿Y cómo vas? Más o menos. Pues a ver, presenta notas, salvo, a ver, demuestra que estás desquitando la carrera. Te mando saludos, mamá, y espero que estés bien. Oye, no, qué buen uso del micrófono. Se ve que eres un profesional. Vas por el buen camino. Sí, sí, sí. Y después de haber eliminado impurezas y limpiado conciencias, me despido. Yo soy Mauricio Mancera, y este hijos mío sigue siendo... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!